La Gerencia de Desarrollo Económico se ha trasladado a este sector de Justicia, Paz y Vida donde están interviniendo pues a chinganas que están expendiendo bebidas de dudosa procedencia. Encontramos acá a tres personas que están en estado de abriedad y que en las vías públicas después están libando alcohol, se están mostrando un poco agresivos otros señores en este sector de Justicia, Paz y Vida. Eso es muy preocupante porque en este estado de emergencia que nos encontramos decretado por el gobierno, estas personas están haciendo caso omiso. No tienen mascarilla, alguno de ellos recién se están poniendo efectivos del Cerenazbo. Está cumpliendo su labor en retirarlos pues, ¿no? Porque están incumpliendo la normativa que ha dispuesto pues el gobierno de la República. personal de la Municipalidad Distrital del Tambo se está personando para que pueda intervenir pues a estas chinganas en este sector de Justicia, Paz y Vida, ¿no? Repito, este sector Justicia, Paz y Vida están expendiendo bebidas de dudosa procedencia, ¿no? En estos momentos el gerente de Desarrollo Económico, Jocelyn Mesa, está inspeccionando esta bodega chingana, ¿no? Que está expendiendo bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, ¿no? Son varias bodegas. Vamos a entrar, vamos a inspeccionar todos. Estamos entrando al lugar donde la propietaria alega que no se estarían expendiendo bebidas alcohólicas. Sin embargo, acá vemos cajas de botellas de cerveza. Algunas botellas de licor. El personal también está haciendo la respectiva verificación del alcohol. Otra de las bodegas intervenidas. El personal de la policía también está pidiendo la respectiva documentación. Los representantes de la Gerencia de Desarrollo Económico están verificando si realmente está el lugar, esta bodega expandida alcohólicas. El gerente de Desarrollo Económico está decomisando algunas galoneras, ¿no? Para que el personal de sanidad también revise la calidad del alcohol. La Gerencia de Desarrollo Económico ha recibido quejas de los vecinos de justicia pasividad donde se estaría comercializando alcohol de dudosa procedencia, a parroquianos, a personas, ¿no? Lo cual se está haciendo una verificación. Se están encontrando galoneras con dicho producto. En este momento se está pidiendo la documentación respectiva que acredite que ese alcohol tenga procedencia ilícita, ¿no? Caso contrario, si no se puede acreditar esto, se va a proceder a decomisar y se va a proceder a clausurar por la distorsión del giro. Ok. Hemos encontrado también al comienzo de esta transmisión a tres personas que estaban libando afuera de estas bodegas con bebidas, ¿no? Nosotros estaban incumpliendo las medidas también. La atención a las bodegas, ¿no? Que están distorsionando el giro. Ok. Muchas gracias. En palabras del Gerente de Desarrollo Económico, Jocelyn Mesa, de la Municipalidad Distrital de El Tambo, ¿no?